Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Y así como habíamos quedado, hoy vamos a trabajar unos cuantos ejercicios más sobre inducción matemática. La idea de hoy es ilustrar diferentes situaciones en las que podemos aplicar inducción matemática. Ya la hemos utilizado, por ejemplo, para comprobar igualdades, para comprobar algún tipo de fórmulas que sirvan para cortar sumas. Comprobamos un par de desigualdades también. Entonces, vamos a seguir trabajando en ese tipo de problemas, solo que en otros contextos. Por ejemplo, al principio de hoy vamos a trabajar con los números armónicos. Vamos a demostrar un tipo de, una desigualdad relacionada con los números armónicos. Vamos a demostrar un par de problemas o un par de situaciones que ocurren con divisibilidad. Y vamos a comprobar un par de problemas también relacionados con conjuntos. Entonces, primero, antes de empezar directamente con el primer ejercicio, vamos a definir lo de los números armónicos, porque probablemente no los conozcamos. Y los números armónicos, pues dado J, un entero positivo. Definimos H sub J como la suma de los recíprocos desde 1 hasta N. Perdón, desde 1 hasta J en este caso. Entonces sería 1, porque es el resultado de 1 sobre 1, más 1 sobre 2, más 1 sobre 3, más 1 sobre 4, y así hasta llegar a 1 sobre J. Y entonces, por hacer una ilustración. H4 sería 1 más 1 medio, más 1 tercio, más 1 cuarto. Y al hacer toda esta suma, resulta que queda 25 sobre 12. Pero este es el cuarto número armónico. Entonces, hay propiedades bastante interesantes con estos números armónicos. Para empezar, resulta que si hacemos tender J hacia infinito, nosotros tendríamos infinito. Debido a que la serie armónica que se formaría sería una serie divergente. Esa es teoría ya de cálculo, ¿verdad? Bueno, entonces, pero bueno, si de casualidad ya llevaron cálculo y ya estudiaron la parte de series, entonces una pregunta que probablemente alguna vez se hicieron es ¿por qué la serie armónica diverge? Y bueno, eso tiene que ver con el comportamiento de estas sumas. Entonces vamos a comprobar un pequeño detalle. Y es el siguiente, que es el que vamos a demostrar. Demuestre que H2 a la N, o sea, el término en la posición 2 a la N en la serie o en la secuencia de números armónicos, resulta ser mayor o igual que 1 más N medios. Y hay que demostrar esto para todo N entero no negativo. O para todo N, podemos describirlo así también, para todo entero, N mayor o igual que 0. Bien, entonces, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a proceder por inducción sobre N. En este caso está claro porque no hay otra variable. Pero procedemos por inducción sobre N. Revisamos el caso base. El caso base tendría que ser N igual 0, porque estamos diciendo que la propiedad se cumple para todo entero mayor o igual que 0. Bien, entonces, ¿qué pasaría con N igual 0? Pues yo tendría que comprobar que el número armónico 2 a la 0, o sea, H1, es mayor o igual que 1 más 0 medios. Entonces resulta que H1, por definición, sería solamente 1, ¿verdad? Y esto sería mayor o igual que el resultado de la derecha, que es 1, por lo cual se cumple el caso base. Ahora vamos a realizar el paso inductivo. El paso inductivo, recordemos que empieza definiendo cuál es nuestra hipótesis de inducción. Entonces, supongamos que H2 a la K, a veces podemos variar la letra, no siempre tiene que ser K, pero aquí usémosla. H2 a la K es mayor o igual que 1 más K medios. Para algún K, para algún entero K, mayor o igual que 0. Recuerde que el requisito de la suposición de la hipótesis de inducción es prácticamente lo mismo que está aquí, pero en lugar de decir para todo, es para algún. Suponemos eso. Ahora lo que nosotros tenemos que comprobar es si H2 a la K más 1 sería igual a 1 más K más 1 sobre 2. Entonces aquí vamos a ver qué sucede. Veamos que H2 a la K más 1. Esto como tal sería la suma de los recíprocos desde 1 hasta 2 a la K más 1. Y aquí, ¿cómo utilizo mi hipótesis de inducción? Bueno, tendría que hacer ver dónde está el H2 a la K. Entonces lo único que tenemos que hacer es expandir esta suma porque empezaría 1 más 1 medio más 1 tercio y así sucesivamente. En algún momento pasaríamos por 1 sobre 2 a la K. El número siguiente sería 1 sobre 2 a la K, pero más 1. Observe que el más 1 está abajo, no en el exponente. Luego sería 1 sobre 2 a la K más 2. Y así continuaría hasta llegar a 1 sobre 2 a la K más 1 menos 1. Y el último sería 2 a la K más 1. Ok, entonces ahora nosotros podemos aplicar nuestra hipótesis de inducción para esta parte de la suma. Porque esto es H2 a la K. Entonces, la hipótesis de inducción me dice que todo esto que marqué en rojo es mayor o igual que 1 más K medios. Sin embargo, pues todo lo demás, el 1 sobre 2 a la K más 1. 1 sobre 2 a la K más 2. Y así sucesivamente hasta llegar a 1 sobre 2 a la K más 1 menos 1. Y el último término, esa parte se queda igual. Entonces, la cuestión ya está en que ahora cómo hacemos que todo esto, toda esta suma de la derecha, me sirva para construir el K más 1 sobre 2 que me tiene que quedar aquí. Tenemos que buscar cómo ajustar las desigualdades. Entonces, hagamos un poquito de racionamiento hacia atrás. El 1 ahí va a quedar. El K medios ahí va a quedar. Pero yo lo que quiero es que me quede esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto? Ok, el 1 ya está. El K medio ya está. Entonces, yo necesito comprobar que todo esto de la derecha, necesito comprobar que todo esto es, bueno, mejor dicho, que el 1 medio es mayor. A ver, permítame, quiero... Si lo que queremos es construir que la siguiente desigualdad sea así, entonces tendríamos que comprobar que esta suma es mayor que 1 medio, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a ver. Ok, si queremos que todo esto sea mayor que 1 medio, vamos a ver. En primer lugar, ¿cuántos términos hay? Veamos eso. ¿Cuántos términos habría desde aquí hasta acá? Bueno, de nuevo, esto también es parte del razonamiento hacia atrás, ¿verdad? Entonces, el último término es 2 a la K más 1. Y el primero es 2 a la K más 1. Para saber cuántos términos hay en esa secuencia, habría que sumarle un 1 aquí. Porque si no, estaríamos dejando por fuera el primer elemento. Entonces, este resultado es 2 a la K más 1 menos 2 a la K. Resulta que aquí podríamos, por ejemplo, sacar el factor común 2 a la K y nos queda 2 menos 1. Con lo cual hay un total de 2 a la K. Hay 2 a la K términos. Y ya, ahora sí, ya lo veo. Entonces, fijémonos en una cosa. Recuerde que cuando usted hace el denominador más grande, la fracción se hace más pequeña, ¿verdad? Entonces, voy a copiar esta parte de aquí, que eso se va a quedar igual. ¿Estamos de acuerdo con que esta fracción de aquí es mayor que esta? Sí, ¿verdad? Este número, el denominador, es más pequeño. A ver. No, es al revés, ¿verdad? Tendría que ser así, 2 a la K. Así, sí. Aquí, el denominador se redujo, con lo cual... Permítame. No sé si estaba bien antes. Sí, estaba bien antes. Así. Como yo, de esta fracción, para pasar a esta, tuve que hacer más grande el denominador, la fracción resultante se hizo más pequeña, por lo tanto, esto de arriba es mayor o igual, de hecho. Sería mayor estricto, pero no importa si ponemos mayor o igual. Pero esta fracción de aquí arriba es mayor o igual que esta. Porque la transición de una a otra fue que el denominador creció, con lo cual la fracción se hizo más pequeña. Puedo hacer exactamente lo mismo con esta de aquí. Como este número de acá abajo es más pequeño que este que estoy colocando, la fracción se redujo. Y puedo hacer lo mismo con todos los términos. Con este de aquí, todavía sigue siendo menor que el 2 a la K más 1, con lo cual, si yo lo cambio por esta, obtengo una fracción más pequeña. Y en el último, realmente, no hay que hacer ningún cambio. Yo ya tengo 2 a la K más 1. ¿Y qué ganamos con eso? Fíjense que ahora en este paso es una igualdad, porque no vamos a hacer ningún tipo de cambio, solo vamos a hacer la suma. ¿Cuántos términos dijimos que habían aquí? 2 a la K, ¿verdad? O sea que yo tengo 2 a la K veces 1 sobre 2 a la K más 1. O sea que esto es igual a 1 más K medios más, y la simplificación de esta fracción es 1 medio. O sea que esto es 1 más K más 1 entre 2. Entonces, tenemos que H a la 2 K más 1 es mayor o igual, por esta conexión de mayores o iguales de aquí, que 1 más K más 1 sobre 2. Por lo tanto, ya podemos concluir. H a la 2, H sub 2 a la N es mayor o igual que 1 más N medios para todo entero, vamos a escribirlo así, para todo entero N mayor o igual que 0. Ok, y ahí está ese ejercicio. Aquí no era tan directo como los anteriores que hemos hecho, pero sí podemos aplicar algunas de las técnicas que hemos ido aprendiendo. En este caso, pues resultó útil el razonamiento hacia atrás, ya que concluimos que todo esto, toda esta suma que marcamos acá, tendría que ser mayor o igual que 1 medio, y el resto fue intentar construirlo. Entonces, nos dimos cuenta de la cantidad de términos que hay. Entonces, de ahí la idea fue intentar construir un mismo factor o un mismo sumando que se esté sumando 2 a la K a veces y que el resultado sea un medio. Entonces, de ahí surge la idea de hacer estos, estas fracciones que sean 1 sobre 2 a la K más 1. Ok, entonces ahí está. Esta parte en azul, en ningún momento es parte de la solución, es solamente parte del razonamiento hacia atrás, pero aquí está. Ya lo tenemos. Hacemos otro ejercicio. En este caso, como les dije, con divisibilidad. Una pregunta, en el caso base, ¿por qué H1 es igual a 1? En esa parte me pregunté. Bueno, lo que sucede es que la definición de H1 es la suma de los recíprocos, de los enteros, desde 1 hasta J. En este caso, si J es igual a 1, pues solamente habría primero, porque este 1 de aquí cuenta como 1 sobre 1. Ah, entiendo. Entonces ahí no va incluido el 0 en la primera parte. No. En la primera parte. Correcto. Y en este caso el 0 no es porque va a empezar en el H. Recuerde que es H sub 2 a la 0 en todo caso. Y el 2 a la 0 es el que deja el 1. Por eso es que colocamos H1 también. Entiendo. Gracias. Eso es 0. Bien. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces vamos a demostrar. que 3 divide a n cuadrado menos n para todo entero positivo n. Ok. Bien, vamos a ver. Como aquí tenemos que comprobar esto para todo entero positivo n, si procedemos por inducción, nuestro, el rango de números que tenemos que comprobar es para n mayor o igual que 1. Entonces, tendríamos que nuestro caso base tendría que ser en n igual a 1. Entonces, déjame un segundito. Ahora sí. Entonces, hagamos nuestro caso base. Nuestro caso base tendría que ser para n igual a 1. Y bueno, entonces, aquí lo que tendríamos que comprobar es que 3 divide a 1 cuadrado menos 1. o sea, esto significa que 3, o esto sería lo mismo en realidad, porque solamente vamos a ejecutar la operación. Esto es lo mismo de que 3 divida a 0. y esto se cumple. Y esto se cumple. Ya que 3, perdón, ya que 0, es igual a 3 por 0. Entonces, yo puedo escribir a 0 como el producto de 3 por 1 entero. Entonces, ahí está. Sabemos que 3 divide a 0. Entonces, ahí está el caso base. Vamos a ver el paso inductivo. Entonces, supongamos que vamos a variar un poco para no usar siempre K y vamos a usar otra letra. Por ejemplo, Q. Supongamos que 3 divide a Q cuadrado menos Q. Para algún Q entero positivo. Entonces, ahora tendríamos que comprobar que el resultado, pero para Q más 1. O sea, tendríamos que comprobar que Q más 1 al cuadrado menos Q es divisible por 3. Entonces, vamos a empezar con esa cantidad. Vamos a a ver qué podemos sacar de ella. Perdón. Al cuadrado menos Q más 1. Esta es la cantidad que nos interesa saber si es múltiplo de 3. Simplifiquémosla un poco. Entonces, sería Q cuadrado más 2Q más 1 menos Q menos 1. Entonces, esto nos quedaría Q cuadrado menos Q. Sí, ¿verdad? Qué coincidencia. La verdad, no había hecho yo este cálculo. Qué extraña coincidencia de que quede exactamente el mismo que el de lo de arriba. Por lo tanto, pues ya está. No hay mucho más que hacer. Entonces. Bueno, y aquí solo faltaría decir y como 3 divide a Q cuadrado menos Q entonces 3 divide a Q más 1 al cuadrado menos Q más 1. vamos a revisar una vez más para estar seguros de que no hay ningún error. ah, sí, un pequeño error con los signos este es más Q ya se me decía raro ok. Bien, entonces tenemos Q cuadrado más Q ajá. 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 Ok, vamos a ver qué hacemos en este caso. A ver o será que lo escribí mal porque es aún una situación déjeme primero corroborar si escribí bien el ejercicio porque esto solo tomé de mis notas entonces ah, sí sí, efectivamente lo escribí mal el ejercicio para que esté correcto debe de ser o sea, para que se cumpla debe de ser n a la 3 menos n porque resulta que de hecho podríamos encontrar un contraejemplo para el cual 3 divida a esto pero 3 no divida a esto entonces para probar si Q es igual 3 tenemos que 3 divide a 3 al cuadrado que 9 menos 3 es 6 esto es cierto pero si Q es igual 4 nosotros tendríamos que o estaríamos afirmando que entonces 3 divide a 4 al cuadrado que eso es 16 menos 4 es 12 también se cumple vamos a ver con 5 sería 5 al cuadrado 25 menos 5 es 20 y aquí no se cumple aquí está entonces realmente no íbamos a poder comprobarlo teníamos aquí un contraejemplo entonces para n igual 5 la propiedad que tenía escrita antes no se cumple pero ahora con la corrección vamos a hacerlo bien entonces que habría que corregir el caso base seguiría siendo n igual a 1 solo que aquí ya no es n la 1 perdón 1 a la 3 sino que es no es 1 al cuadrado sino que 1 a la 3 afortunadamente el resultado sigue siendo el mismo 3 divide a 0 ok ok vamos a ver 3 divide a 0 y esto se cumple que 0 es igual a 3 por 0 entonces ahora habría que suponer que 3 divide a q a la 3 menos q para algún q entero positivo y ahora lo que hay que desarrollar es q más 1 a la 3 y ahora esto ya pues va a quedar completamente diferente ok entonces desarrollamos el producto notable ahora tendríamos q a la 3 más 3 q cuadrado más 3 q más 1 menos q más 1 entonces aquí se va a cancelar el 1 y nos va a quedar lo demás ok aquí hay un pequeño detalle en un primer lugar esto nos quedaría q a la 3 menos 3 q cuadrado perdón más 3 más 3 q cuadrado más 2 q pero vamos a hacer un pequeño detalle aquí nosotros queremos que todo nos quede múltiplo de 3 entonces fíjense que esto ya es múltiplo de 3 y esto ya es múltiplo de 3 y por otro lado y por otro lado el q a la 3 menos q ya lo tengo construido porque aquí tengo q a la 3 y aquí tengo un menos q entonces en lugar de hacer la simplificación voy a reagruparlo de forma que me quede q a la 3 menos q es decir voy a agrupar este menos q con el q a la 3 y voy a sacar el factor común 3 de estos dos de acá y esto nos va a dejar q cuadrado más q bien ahora como 3 divide a q a la 3 menos q por la hipótesis de inducción y claramente 3 divide a 3 por q cuadrado más q eso fue uno de los teoremas que vimos pues 3 divide a 3 entonces 3 va a dividir a cualquier múltiplo de 3 entonces y esto se cumple ya que q cuadrado más q es un entero entonces ahí está 3 divide a estos dos términos que se están sumando aquí y bueno también uno de los teoremas no recuerdo el número en este momento pero dice que si un si un número divide a otros dos entonces divide a su suma entonces fíjense 3 divide a este número q a la 3 menos q y 3 divide a 3 por q cuadrado más q entonces 3 divide a la suma de esos dos y resulta que esa suma dijimos que era igual igual a lo que estábamos buscando q más 1 a la 3 menos q más 1 y ya está entonces ahora podemos concluir por tanto 3 divide a n a la 3 menos n para todo entero y ahí estaría ese ejercicio ok ahora no sé si había alguna otra pregunta con el ejercicio anterior para probar por inducción tenemos que asumir que la hipótesis se cumple verdad es correcto y a partir de eso formular y ver qué resultado se llega sí a partir de eso lo que hay que intentar verificar es que la misma proposición que queremos demostrar se cumple pero en este caso sería para k más 1 entonces la expresión que está para acá más 1 tenemos que llevar a la forma que está para acá verdad sí sería sería lo ideal para que nosotros podamos aplicar la hipótesis de inducción ok entonces por ejemplo en el primero si se fija solo separamos la suma que correspondía a h sub 2 a la k mientras que en este otro problema lo que intentamos fue construir ya sea directa o indirectamente pero el el q a la 3 menos q para luego aprovechar esta que 3 lo divide por la hipótesis de inducción entonces siempre uno hay que buscar el utilizar la hipótesis de inducción si si hay alguna otra pregunta a ver me pregunta por qué cuando teníamos potencia 2 en el paso inductivo estaba mal ah bueno estaba mal porque no en sí no lo íbamos a poder comprobar porque la propiedad era falsa o sea si cambiamos el n a la 3 por n al cuadrado es falso y comprobamos y encontramos un contraejemplo para n igual 5 nosotros estaríamos afirmando que 3 divide a 5 cuadrado menos 5 pero eso sería decir que 3 divide a 20 lo cual es falso entonces no sería cierto para todo entero positivo la cuestión es que me di cuenta ya en el paso inductivo porque vamos a ver en el paso inductivo antes teníamos que q más 1 al cuadrado menos q más 1 eso iba a ser igual a q cuadrado más q entonces resulta que esto yo lo puedo escribir como q cuadrado menos q más 2 veces q esto es múltiplo de 3 pero esto no sé no hay forma de saberlo porque q es cualquier puede ser cualquier valor pero está fijo entonces mientras no pueda verificar que esto sea múltiplo de 3 entonces no puedo proseguir con el paso inductivo entonces cuando yo me di cuenta de eso dije yo aquí hay un error ah sí sí es que eso fue otro error otro error también que me equivoqué en las operaciones entonces al principio había puesto menos y después lo corregí bien entonces continuemos y hagamos otro una observación es verdad que en el en el paso inductivo ahí donde estoy ahí solo tenemos que que se cumpla que es divisible verdad si hay una divisibilidad no es que queda igual al otro no si en este caso cuando se trata de divisibilidad no hay que llegar a una igualdad sino solo comprobar la divisibilidad entiendo gracias listo entonces hagamos otro más de divisibilidad y vamos a demostrar ahora que 57 divide a 7 a la n más 2 más 8 elevado a la 2 n más 1 para todo entero positivo n ok entonces la secuencia es la misma demostración empezamos viendo el caso base entonces a ver para todo entero positivo con lo cual el primero debe ser n igual a 1 necesitaríamos comprobar que 57 divide a 7 a la n más 1 perdón n más 2 o sea a la 3 más 8 a la 3 también bueno bueno de hecho creo que también es válido para todo entero no negativo o sea para n mayor igual que 0 pero ya que estamos o ya que lo hicimos así pues va a tocar calcular eso a ver 7 a la 3 es 343 y 8 a la 3 eso es 2 a la 9 que es 512 y esta suma sería perdón aquí me estoy comiendo un 5 a ver esta suma sería 855 y será que lo divide vamos a ver si da 15 entonces y lo cual se cumple ya que 855 es igual a 57 por 15 y ahí está tenemos el caso base que reitero realmente si yo lo colocaba para todo entero mayor o igual que 0 el caso base iba a ser más sencillo el de n igual 0 es mucho más sencillo de comprobar pero también se puede desde n igual a 1 entonces lo único es que no esté abarcando todo el rango de posibilidades exacto pero se puede demostrar lo que está escrito aquí eso no quiere decir que no haya más valores para los cuales se cumpla pero vamos a demostrar lo que aquí está entonces vamos a hacer el paso inductivo entonces supongamos que para algún entero vamos a usar K es que no sé por qué pero K es bastante cómodo para inducción para mí entonces para algún K entero positivo que para algún K entero positivo se cumple que se cumple que 57 es 57 divide a 7 a la K más 2 más 8 a la 2K más 1 entonces ahora nosotros tendríamos que comprobar que 57 divide al término de la derecha utilizando K más 1 en lugar de K entonces ¿cómo se vería el número al que queremos ver si es divisible por 57? pues primero el primer término sería 7 a la K más 1 más 2 y el segundo sería 2 por K más 1 más 1 ¿a qué daría igual esto? pues sería 7 a la K más 3 más 8 a la 2K más 3 también ahora bien tenemos que ingeniárnoslas para obtener de alguna forma el 57 por aquí ya sea utilizando la hipótesis de inducción o viendo qué hacer entonces vamos a ver piense que yo podría hacer perfectamente esto este 7 a la K más 3 lo podría escribir como 7 por 7 a la K más 2 como para así obtener este término por mientras por otro lado el 8 a la 2K más 3 lo puedo escribir como 8 al cuadrado por 8 a la 2K más 1 y esto sería 7 por 7 a la K más 2 más 64 por 8 a la 2K más 1 vamos a ver miren solo como una situación de mera casualidad cuánto es la diferencia de 64 menos 7 57 ¿verdad? entonces voy a hacer un viejo truco en matemática que seguramente ustedes lo han oído que es de sumar y restar lo mismo para no alterar la igualdad entonces fíjense que voy a convertir este 7 por 7 a la K más 2 en un 64 por 7 a la K más 2 pero para poder hacer eso yo en realidad le estoy sumando 57 veces 7 a la K más 2 vean que esta resta da este término de aquí más el 64 por 8 a la 2 K más 1 agrupamos términos tenemos 64 factor de 7 a la K más 2 más 8 a la 2 K más 1 recuerde que el objetivo siempre fue de alguna forma juntar estos dos esa es otra razón por la cual quise yo igualar los los coeficientes de 7 a la K más 2 y de 8 a la 2 más 1 para poder sacarlo de factor común el coeficiente y quedarme con esta expresión pero bueno eso es por una parte y resulta que convenientemente el otro factor o lo que estoy o lo que terminé agregando o quitando para que eso se cumpliera es 57 por 7 a la K más 2 y cuál va a ser la conclusión esto de aquí es múltiplo de 57 esto de aquí es múltiplo de 57 por lo tanto vamos a tener que la resta o toda la operación en sí es múltiplo de 57 y ahí vamos a concluir veamos que 57 divide más 7 a la K más 2 más 8 a la 2K más 1 por hipótesis de inducción que a veces se puede escribir solamente así por hipótesis de inducción y claramente 57 divide a 57 estamos ok ahora como 64 y negativo 7 a la K más 2 son enteros entonces podemos utilizar el corolario 1 recuerden que el corolario 1 lo que nos dice es que si un número divide a otros 2 entonces ese número del que hablamos al inicio divide a cualquier combinación lineal de los otros 2 o sea que yo puedo multiplicar a este número de aquí por cualquier número entero y a este 57 por cualquier número entero y si yo hago una suma de esos términos o una combinación lineal es decir yo multiplico estos dos números por cualquiera otros 2 y lo sumo el resultado va a ser divisible por 57 entonces ¿qué número voy a escoger? pues exactamente estos entonces 57 divide a 64 por 7 a la K más 2 más 8 a la 2 K más 1 más en este caso sería más 57 por negativo 7 a la K más 2 lo cual nos dejaría negativo 7 a la K más 2 por 57 y por la cadena de igualdades que hicimos esto esto implicaría que 57 divide a 7 a la K más 3 más 8 a la 2 K más 3 que era lo que queríamos probar ya que esto es lo mismo que esto para que visualicemos un poquito más esto solamente les voy a recordar el corolario aquí para que visualicemos más o de mejor forma lo que se hizo nosotros tenemos que si A divide a B y A divide a C entonces A divide a MB más NC para todo M y N enteros ¿qué número? entonces en este caso A es 57 B es este término de aquí C es 57 este viene a ser M y todo este viene a ser N ¿ok? entonces B ahí está A divide a B A divide a C M y N son enteros entonces A divide A MB más NC ¿ok? entonces ahí está aplicado el corolario es el corolario 1 y bien ahora solo nos falta concluir por tanto por tanto por tanto 57 divide a 7 a la N más 2 más 8 a la 2N más 1 para todo entero positivo y bien podemos hacer un ejemplo más en este caso lo vamos a dedicar a una propiedad que depende de los enteros pero para conjuntos y lo que vamos a comprobar es esto demuestre que para todo entero N mayor o igual que 2 el complemento de la intersección de J igual 1 hasta N de los A sub J es igual a la unión desde J igual 1 hasta N de A sub J complemento donde A sub 1 A sub 2 hasta A sub J son subconjuntos de algún universo U recuerde que siempre que hablamos de complementos en conjuntos es necesario especificar o hablar de un universo por eso es que aquí aparece esta aclaración bien entonces vamos a comprobar esta propiedad por inducción observe que dice para todo entero N mayor o igual que 2 entonces el caso base es cuando N es igual a 2 y lo que estaríamos diciendo en todo caso es que la intersección desde J igual 1 hasta N de A sub J eso no es otra cosa que A1 intersección A2 complemento y queremos comprobar que esto es igual a 1 complemento unión A2 complemento lo cual es cierto por ley de De Morgan para conjuntos en las identidades de conjuntos que nosotros revisamos la ley de De Morgan dice exactamente esto así que el caso base lo verifica otra cosa que ya nosotros sabíamos ahora el paso inductivo va a ser suponer que para algún K para algún entero K mayor o igual que 2 tenemos que la intersección desde J igual 1 hasta K de A sub J complemento va a ser igual a la unión desde J igual 1 hasta K de A sub J complemento esta es nuestra hipótesis de inducción ahora veamos y tomemos uno de los dos lados por ejemplo el de la izquierda y escribamoslo para la forma que tendría que tener en para cuando N valga K más 1 o sea o sea vamos a tener el complemento de la intersección desde J igual 1 hasta K más 1 de A sub J complemento ok entonces observe que la inducción es sobre la cantidad de elementos que hay así que aquí no podemos aplicar directamente la ley de De Morgan porque de la que estamos hablando aquí es únicamente la de dos conjuntos pero si podemos hacer uso de la propiedad o de la ley asociativa entonces déjenme cambiar los paréntesis de afuera por unos corchetes para facilitar la lectura porque esta intersección de aquí por ley asociativa es lo mismo de que yo escriba la intersección desde J igual 1 hasta K de los A sub J intersección A sub K más 1 todo esto complemento ahora que sucede esto es la intersección de dos conjuntos sea lo que sea esto que es una intersección de varios conjuntos pero es un conjunto como tal por eso lo encerré entre paréntesis es un solo conjunto más allá de que involucra una serie de operaciones pero es un solo conjunto entonces yo aquí tengo la intersección de dos conjuntos si quieren pueden verlo como un X intersección Y y tengo el complemento de eso la ley de De Morgan para dos conjuntos me dice que esto va a ser igual al complemento de esto unión con el complemento de este ahora que sucede yo aquí tengo el complemento de una intersección de un número una cantidad K de conjuntos y eso es específicamente lo que dice nuestra hipótesis de inducción entonces fíjense que aquí vamos a tener una igualdad y cuando estamos haciendo igualdades así entre conjuntos la parte de decir que es por la hipótesis de inducción va aquí esto es igual por hipótesis de inducción a la unión desde J igual uno hasta acá de A sub J complemento unión A sub K más uno complemento entonces nuevamente por ley asociativa pero en este caso para la unión yo tengo este conjunto de uniones y le quiero agregar otro conjunto entonces esto va a ser la unión desde J igual uno hasta K más uno de A sub J complemento importante aquí es que para poder juntar este término junto con la sumatoria el índice o sea el conjunto que está acá afuera tiene que verse exactamente como el que está acá adentro y en este caso se une a la sumatoria porque es exactamente de esa forma lo que cambia es que el índice está uno por encima del límite superior así que ahí está esa sería la demostración por lo tanto y podemos escribirlo en general la intersección desde J igual uno hasta N de A sub J complemento va a ser igual a la unión desde J igual uno hasta N de A sub J complemento esta es otra forma de aplicar el principio de inducción pero en este caso aplicado a conjuntos ok en en este caso la inducción se hizo sobre la cantidad de elementos que estamos interceptando porque es importante siempre identificar que función tiene la variable sobre la que estamos haciendo inducción ok sobre todo cuando no es un tema estrictamente de números porque se puede hacer inducción por ejemplo con matrices se puede hacer inducción sobre matrices enfocándose en el tamaño de la matriz es una forma de hacer inducción de hecho se aplica bastante entonces pero ahí no vamos a entrar porque no es requisito de curso una clase de matrices sino pues perfectamente haríamos ejemplos así pero bien no sé si hay alguna alguna pregunta que quieran hacer antes de que terminemos entonces vamos a quedarnos por aquí recuerde que mañana vamos a abrir una sesión de forma extraordinaria día viernes por si hay algún tipo de dudas o preguntas que quieran hacer y de cara a la a la evaluación ¿verdad? entonces están avisados por lo demás que tengan que listar luego mañana gracias 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 vamos vamos